Tras la recuperación del Zócalo y los arcos del Palacio de Gobierno, luego de la puesta en marcha de un operativo conjunto entre el Gobierno del Estado y el municipio de Oaxaca de Juárez para retirar a los desplazados triquis de San Juan Copala de estos espacios, Reina Martínez, dirigente de un grupo de desplazados triquis, culpó al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui de esta acción. Dijo que fueron ellos quienes le solicitaron al Gobierno que los quitaran de este lugar a la par de que responsabilizan a las autoridades de su integridad física pese a que agredieron a uno de los funcionarios del Gobierno Estatal. Quien nos sacó es el MUL, utilizando al gobernador. El gobernador obedece, ¿por qué? Porque así el MUL le da voto, le da poder, le da volumen de gente, como borregos. Seguir manifestando, vamos a estar aquí, permanecer aquí, hasta que ellos nos entreguen nuestra mercancía. Si nosotros nos hubiéramos descuidado en la noche y nos hubiéramos apartado, a lo mejor y una, dos, tres de las compañeras se hubieran perdido, pero estuvimos ahí unidos y sí, la verdad, lamentablemente hubo golpes. Hay una compañera que se lastimó, hay otra compañera que se lastimó de la mano, ¿por qué? Porque estuvieron defendiendo sus cosas, no los dejaron sacar, pero aún así, pues uno no es nada en contra de cholos. Reina Martínez, dirigente de un grupo de desplazados triquis, si bien reconoció que las medidas cautelares con las que cuentan no les autorizan ni les permite vender, en el corredor del Palacio de Gobierno ni en la vía pública expresó que lo hacen en protesta para exigir justicia a su caso y para obtener ingresos económicos, pese a que han recibido dinero de gobiernos anteriores, a la par de que negó dedicarse al narcomenudeo. Luego, después de varias, dos, tres horas, nos apagaron la luz y le dijimos, ¿por qué van a apagar la luz si estamos recogiendo nuestras cosas? Quieren apagar la luz para robarnos nuestras cosas. ¿Qué hicieron los policías y los inspectores? Empezaron a reírse y a burlarse de nosotros. En un rato, cuando después de apagar la luz, empezaron a subir las cosas arriba, aparece un milagro de que ya había marihuana. Y quién sabe de dónde sacaron el marihuana y lo echaron ahí. Y qué casualidad que el marihuana estaba encima de la mercancía de nosotros, ¿no? ¿A poco alguien que vente marihuana lo va a tener ahí en el aire libre? Yo creo que no. Nosotros no hemos pedido que se renove la medida cautelar. Sacamos un amparo como víctimas que somos para exigir justicia y si no se resuelve, se resuelve el tema, se aplica la justicia, nosotros exigimos que nos dejen vender para hacer nuestras cosas por nuestras propias manos, con el sudor de nuestra gente, de la frente. ¿Por qué? Porque el gobierno después de 12 años no nos ha solucionado nada, no nos han reubicado, no nos han retornado. Pues claro que no nos permite, pero nosotros diario tenemos que comer, a nuestros hijos tenemos que darles de comer. Eso es lamentable que ser indígenas. Por otra parte, el grupo de desplazados triquis, encabezados por Lorena Merino, radicalizó su protesta derivado de esta limpia que se está haciendo e intentó quemar lonas, plástico y madera afuera de uno de los accesos del Palacio de Gobierno, en donde se mantienen en protesta. Diana García, NMAS.